Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de KUBAJAS GAMER Hoy os traigo un video porque voy a enseñaros el pase de batalla al completo porque me lo voy a comprar todo Así que vamos a ver todos los objetos nuevos que vienen, como son y que tal están Así que vamos directamente a verlo, déjame un buen like y suscríbete al canal Pues con la nueva actualización ha llegado un nuevo pase de batalla que lo tenemos aquí en evento Camino de las Estrellas del Centenario, vale, Camino de las Estrellas del Centenario durante 100 años Esto celebra, creo que los parques Disney, ¿no? Es el momento de celebrarlo Se sumerge el espíritu de la celebración, muebles exclusivos, radiante ropa, perfecto No me digas más, quiero comprarlo, desbloquear premio, no puedo desbloquear uno más Creo que hay una forma de desbloquear algo más aquí, aquí, este Camino de las Estrellas Activar Camino de las Estrellas o el Premium que son 3000 y me dan 100 monedas, ¿vale? Vamos a comprar este que tengo 8000, me estoy quedando sin monedas de estas Pero bueno, no pasa nada, compraré más Vamos a empezar a canjear recompensas, mira, por 10 canjeo 100 ¿No puedo? ¿Más fichas? Ah, recoger, perdón Perfecto, ya tenemos 100 lunitas Vamos a empezar por la mascota, obviamente me la voy a comprar El cuadro este, obviamente Vale, no tengo ni para empezar, ¿eh? Más fichas, dame en plan muchísimas Eh... sí, sí, dame todas las que puedo comprar Y ya cuando se me acaben Compramos más lunas A ver, ¿qué más cosas? Más cosas, más cosas, más cosas Voy a hacerlo por prioridad Por si acaso no me llega algo Pero yo creo que me va a llegar Vamos a darle a esto Vale, el traje este Ahora mismo chip y chop, ¿eh? Igual los siguientes personajes clásicos Eh... la alfombra no me encanta, ¿eh? Vale, tengo que obtener tres recompensas Pues vamos a recoger la lámpara esta Y aunque la alfombra no me encante Está bien Yo creo ¿Vale? ¿Qué más? Eh... ¿Esto qué es? Pulsera Ah, pa' mí Pa' mí, pa' mí Esto también pa' mí Vale, vamos a ver qué más tenemos Ah, esto es para la cara Esto es sticker Otro estampado El cuadrito Tremendo, ¿eh? Vale Vamos al siguiente Canjeamos primero las lunas Con estas lunas me compraré más fichas Las zapatillas Sí o sí O sea, qué chulo, ¿no? La cama Mirar esto Voy a hacer una habitación Con toda esta decoración Y vamos a canjear la ropa, ¿no? Ah, bueno, ya puedo pasar al siguiente, ¿no? Pues pasamos ¡Ah! Estatua de celebración Comprar Vamos a comprarle la ropa a Minnie Me quedo sin monedas Vamos a canjear este ¿Vale? Y al siguiente nivel Que es la ropa de Mickey Y el barco ese lo necesito Más fichas Más fichas ¿Vale? Vamos a canjear Esas fichas Que son 610 Está bastante bien Vamos a canjear este barco ¿Vale? Y vamos a canjear el gorrito Y vamos a canjear el gorrito O sea, me encanta ¿Vale? Y luego estas se activan Cuando ya hayas completado todas Cada misión que hagas Puedes activar esas Vale, vamos a empezar a recoger Ya no puedo recoger nada más Ya no puedo recoger nada más Bueno, creo que he recogido Todo lo que quería El resto Esto es un vistascopio Bueno, está guay ¿Vale? Esto del resto Ah, no, no Puedo canjear más fichas Vale Vamos a comprarlo Recoger Me he quedado con todos los cuadros Que me parecen preciosos De aquí Pues es que son todos stickers de estos Que la verdad Que yo los uso poco Pero bueno Los compraré El sofá Este sofá Me hace falta La verdad La verdad es que sí Me hace falta, eh El resto de esos stickers No me interesa mucho De aquí he canjeado todo Ah, no Los pantalones No los he canjeado ¿Más fichas puedo? Solo puedo comprar 10 Necesito 35 Vale Cancelar Ya compraré entonces Más Moon Stun ¿Vale? Como tengo que hacer El reto de la tienda premium Que me habéis puesto vosotros Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La mochila Esta mochila También es algo que necesito, eh La necesitamos La mochila, eh Preciosa Más Moon Stun Y el resto yo creo que está Más que recogido Vale Vamos a cambiarle la ropa A los personajes Tenemos a Mickey Y a Minnie Están abajo del todo Eh Aquí Vamos a elegir a Mickey Le vamos a poner esta Seleccionar Y ahí está Debería de estar cambiado ¿Vale? Y ahora vamos a colección personajes Otra vez Y vamos a seleccionar a Minnie Y le vamos a poner su vestido de celebración Y ahí está Ya sabéis cómo hacerlo ¿Vale? Por si alguno Se lo pregunta O lo que sea Me encanta O sea Es chulísimo 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 ¿Vale? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Vamos a ver los objetos De inventario Armario Los sombreros Me quiero poner el nuevo Que me ha parecido precioso Que es este de aquí Me encanta Me lo voy a quedar Vale Y de muebles Todos Creo que tenemos la cama nueva Y la estatua Que es la que quiero ver La estatua es lo que más me interesa ahora mismo Porque me ha encantado A ver dónde está Estatua, estatua, estatua Aquí Oh Me encanta Mirar qué bonita que es Con Mickey, Minnie y el pato Donald Vamos a colocarla Ah y el barco también El barco está por aquí Que lo he visto Me ha parecido el barco Ah pero el barco es súper pequeño Pero qué timo es este A ver el Y este también es súper pequeño Esto lo voy a colocar aquí Para verlo mejor Mirad la estatua Es chulísima O sea creo que solamente por la estatua Merece la pena eh Me encanta Y el Ah podemos interaccionar Ah lo puedo apagar Guau Me encanta Me encanta, me encanta Pues ya sabéis aquí Así es el pase nuevo De batalla De celebración Con objetos chulísimos Y cosas que merecen la pena No os gastéis el dinero Como he hecho yo Ir haciendo las recompensas Y las visiones que hay Vale En evento Le das a tareas Vas haciendo estas tareas Y puedes conseguir esto Que no hace falta Ponerse como me he puesto yo Y a gastar dinero A lo tonto Pero bueno Yo lo hago por vosotros Para que veáis todo Y veáis si merece la pena O no merece la pena Los objetos del pase de batalla Hasta aquí el video de hoy De como es el pase nuevo De batalla De camino de estrellas De celebración Espero que os haya gustado mucho Que me dejéis un buen like Que te suscribas al canal Que aparece por aquí Y aquí más contenido Y aquí más contenido